Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Se trata de Glatzer Tuesta, el director de IDL. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Qué gusto, al contrario. Gracias por la invitación. Bueno, sin duda, lo que está sucediendo a lo largo de esta semana y la transmisión además de este pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y 10 personas adicionales que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez Gómez ha hecho que todos los peruanos en realidad se entren en su atención en este desarrollo. ¿Es un hecho importante, inédito en la lucha contra la corrupción en nuestro país? Yo creo que sí. El principio de publicidad en la Administración de Justicia es fundamental. Creo que el antecedente que también tuvo un nivel de atención similar fue el caso del juzgamiento de Alberto Fujimori, coincidentemente. Porque no solo por el hecho de que podamos todos estar atentos, sino también con un mecanismo de respeto al debido proceso. Porque recordarás que en ese momento cuando se discutía en el caso de Alberto Fujimori, se decía que no se estaban guardando las garantías. Y la publicidad, el hecho de que todos podamos ver que Fujimori se pudo defender, que pudo tener una debida de defensa, que se respetaron de manera escrupulosa todo lo que refiere este derecho, fue fundamental para después arguir que fue bien juzgado. En este caso también, uno dice, ¿por qué tan larga esta audiencia? ¿Por qué tan desarrollada, tan detallada? Y tantos días, ¿no? O sea, yo lo que creo es que esta, como está previsto, una discusión de prisión preventiva debe ser mucho más sencilla, mucho más rápida, porque son elementos que no necesariamente tienen que llegar al nivel de prueba definitiva, que se va a ver en el juicio. Pero sin embargo, creo que Richard Concepción Carguancho, para evitar que después lo vayan a quejar porque no dejó que la defensa actuara debidamente, permite que pregunte, que contradigan, que desarrolle en su punto de vista. Y por eso es que está demorando tanto, ¿no? Ahora, la posición y un poco el rol que cumple el juez en este caso, no es determinar la culpabilidad de una parte o su inocencia. Claro, este no es un juicio adelantado. Lo que pasa es que muchas personas creen que aquí se está juzgando ya a estas personas y lo que venga a eso es inocencia, o sea, es decir, absolución o culpabilidad. No, lo que se está discutiendo acá es un ámbito, todavía primero un escenario preliminar. En segundo lugar, solo se tienen que estimar tres elementos. Uno, si es que hay elementos razonables de convicción, es decir, que lleven a pensar que esta persona pudo haber cometido un delito. Una vez que se pasa ese primer supuesto, el segundo es, si esa pena que probablemente le podría andar si está vinculada, tiene más de cuatro años. Y el tercer elemento es que si esa persona o esas personas tienen capacidad de huir de la justicia, es decir, de fugarse, o de generar acciones para obstruir la investigación o la justicia. Son incidentes muy concretos lo que tienen que... Eso es lo que tiene que sustentar adecuadamente el fiscal ante el juez. Y el juez tiene que oír a la defensa respecto de lo que sostiene el fiscal y luego tomar una decisión. Es verdad. Ese es el procedimiento. El juez no tiene que llegar a determinar en plenitud si estas personas cometieron el delito. Eso no es el supuesto. El supuesto es elementos razonables de convicción que esa persona participó, en este caso, de una organización que estaba instalada en una agrupación política y que cometió los delitos de la OAC y otros conexos. Y en los otros casos creo que ya se va desarrollando. El último tema es el más discutible siempre. El tema de la RAI o el tema de la posibilidad de fuga o del tema de la obstaculización de justicia. Pero creo que a diferencia de los otros casos que también ha juzgado Carguancho y el sistema de la Sala Penal Nacional, creo que en este sí se configura de manera consistente en el último tema el segundo supuesto, el tema de la obstaculización de la justicia. Ahora, si el juez Concepción Carguancho determina la prisión preventiva para Keiko y las 10 personas adicionales que forman parte de este proceso, eso no exime de que tomen las acciones de defensa respectivas para que apelen, luego pasen a una segunda instancia. Es decir, estamos todavía en el inicio de un proceso que va a tomar algunos años. Va a tomar un tiempo porque además, recuerda que a Richard Concepción Carguancho lo han quejado en una segunda instancia para recusarlo, para sacarlo del caso. Es más, yo en algún momento he empezado a creer que esta manera prolongada de hacer la audiencia, digo, por parte de los que defienden a Keiko Fujimori, a quienes con ella están imputados estos delitos, es hacerla larga para que según instancia resuelvan la recusación cuando todavía Carguancho está en esta audiencia, para tratar de, me imagino, evitar que él termine diciendo en eso. Pero eso no es posible porque él ya empezó con la causa. Pero creo que van a ir a la recusación. Creo que, como a mí me parece va a pasar, va a terminar estas personas yendo a una prisión preventiva, van a apelar una segunda instancia, va a resolver. Y me da la impresión que como pasó la primera vez en la detención preliminar, que es una figura distinta, ellos están esperanzados en la segunda instancia. Por eso es que es importante lo que dice José Domingo Pérez, que cuando este señor Silva Checa, claramente desde mi punto de vista, el que arma la estrategia de defensa de ese sector, le pide a los abogados que generen incidentes para obstaculizar y ganar tiempo para en una segunda instancia bajarse la decisión de Carguancho, es porque creen que aquí le van a la prisión preventiva y arriba más bien les puede ir distinto. Y es un poco también algunas expresiones de algunos congresistas, por ejemplo, de que de donde esté Keiko Fujimori va a seguir ejerciendo liderazgo del partido. Es decir, están considerando realmente la posibilidad de que termine con prisión preventiva luego de lo que decide el juez. Yo creo que sí, y digamos eso se suma a una serie de hechos políticos judiciales que han dado cuenta en los últimos tiempos que Fuerza Popular, como algunas han dicho, que ya no es una fuerza y menos popular. Lo que ha pasado en el último proceso electoral ha dado cuenta de que en realidad ya no tienen la representación que tuvieron en algún momento. Y en el ámbito de la política lo único que tienen son sus congresistas en el Congreso que como hemos visto ya empiezan como a hacer vida propia porque entienden que Keiko Fujimori suma cero y ellos tienen también que responder a sus votantes en sus regiones y por eso es que el vínculo con el gobierno central ha empezado a expresarse de distintas formas. Y es curioso, porque estamos viendo un proceso que involucra a actores políticos, a un fiscal que sin duda está demostrando, ha salido del anonimato digamos y está demostrando un trabajo bastante contundente en sus argumentaciones, lo que ha hecho que se gane además el cariño y el afecto de mucha gente y lo expresan abiertamente. Pero por otro lado en este proceso están involucrando a personajes que tienen que ver con el sistema de justicia mismo. Desde el fiscal de la nación actual, los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, un ex juez supremo ahora fugado, es decir, como que todo estuviera enraizado y es una enorme oportunidad que tiene el Poder Judicial de poder decir a partir de aquí en adelante vamos a, digamos, resolver esos problemas que siguen arrastrando duramente. No, sin duda, lo que hemos podido en los últimos días observar es a diferencia de lo que pasó en el gobierno Fujimori y Montesinos, que digamos era una organización criminal más predecible, o sea, un dictador que ya quedaba en el poder, tenía un asesor, utilizaban el servicio de inteligencia, compraban medios de comunicación. Tenían el control de la fiscalía, del Poder Judicial. De la fiscalía, del Poder Judicial, de los organismos electorales y, digamos, en los extremos de la persecución, su grupo colina para hacer lo que lamentablemente hicieron en esa época. En este caso es distinto porque lo que ahora hay o se ha descubierto es una red de corrupción instalada en el sistema de justicia que le brindaba servicios de impunidad a distintos sectores. Entonces, le brindaba servicios de impunidad a sicarios, a narcotraficantes, a lavadores de dinero, a malos empresarios y también a políticos. Por eso es que cuando se descubren los Códigos Blancos del Puerto es a raíz de una investigación a crimen organizado. De acuerdo, por un caso de narcotráfico en particular. Y cuando empiezan a hacer legalmente seguimiento a algunas llamadas, se dan cuenta que estos operaban en correlación o en alianza con algunos funcionarios del sistema de justicia. Y ahí es donde se llega hasta Innososapariachi y conversaciones, que además ayer han aparecido otras dos, donde el actual fiscal de la nación, de una manera muy fraterna, muy cercana, habla con Innososapariachi. Pero no de asuntos familiares que también tienen que ver con la conversación que ayer se ha difundido, sino claramente con un hecho que puede venir en corrupción. Es decir, buscar encontrarse con el presidente del Consejo de la Magistratura el momento en el que el señor Chávez estaba en un proceso de ratificación, eso está en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura considerado como falta grave. Que se constituye un elemento en nulidad de la propia ratificación. Es que el Consejo Nacional de la Magistratura hace mucho tiempo que venía haciendo agua y era un secreto a voces ese tipo de acuerdos para lograr nombramientos, designaciones. Entonces... Claro, lo que ha pasado es que antes la lógica de cooptar el sistema de justicia era encontrar el juez corrupto que atiende tus causas, sobornarlo para que este beneficie en el caso concreto. En algún momento estas mafias dijeron ese es un esfuerzo muy al menudeo, vamos a ir por la cabeza. Entonces vamos a tomar el Consejo de la Magistratura. Así elegimos a los jueces que nosotros queremos y no tenemos que estar, digamos, uno a uno negociando. Por eso el Consejo Nacional de la Magistratura era central en la estrategia. Ayer, en la discusión que habíamos sobre la prisión preventiva de Gutiérrez Pebe, el fiscal Núñez, ha podido identificar la importancia en la organización criminal del papel que cumplían los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y tengo la impresión, y así debería ser por una cuestión de predictibilidad, que los otros que están en situación padecida van a correr la misma suerte. Lo que ha pasado con Julio Gutiérrez Pebe también puede impactar o influenciar en la decisión del juez Concepción Cargüencho. Si bien es cierto, son casos distintos, pero me parece que sí. Lo que pasa es que no se puede establecer en el caso por caso asuntos que no estén vinculados al funcionamiento de una red. Acá lo que se ha encontrado no son casos aislados de corrupción. Se ha encontrado el funcionamiento de una red que le daba servicios también a la política. Por eso es que el señor Inososa Pariachi era clave en la estrategia del fujimorismo, por ejemplo. Las cercanías con Inostrosa eran de ir y vuelta. Lo que quería el fujimorismo era que cuando sus casos llegaran en casación a la sala de este señor, que ese señor se la trajera abajo, cosa que ya fue haciendo con el caso de lavado de activos que la propia Corte Suprema tuvo que revertir. Pero en segundo lugar, lo que Inostrosa quería para el funcionamiento de la red es llegar a ser presidente de la Corte Suprema y copar absolutamente todo el sistema de justicia. Porque además eso funcionaba con el hecho que ellos ya afirmaban, que ya tenían el Ministerio Público. Es decir, ya Chavarri era parte de lo que ellos consideraban este plan para manejar el sistema. Ahora, y a propósito de eso, el fiscal José Domingo ha dicho que va a tomarle las declaraciones al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación ha dicho que no le corresponde porque tiene un grado inferior, es de una jerarquía menor al respecto. ¿Qué opinas? ¿Eso es oposible? Bueno, es decir, lo que pasa es que el fiscal de la Nación no está siendo investigado en el caso. Lo que están pidiendo es que le tomes una declaración porque aparece referido en varias circunstancias. Lo que efectivamente, por cuestión del rango, lo que puede hacer es el fiscal José Domingo Pérez, para tener la versión, es justamente pedir a la Fiscalía Suprema, ¿no es cierto?, para que un fiscal supremo le pueda tomar esa declaración, en base a lo que el fiscal José Domingo Pérez quisiera que él responda. Entonces, ¿es correcto que él no le puede tomar la declaración? Tendría que hacerlo a través de una instancia superior que tendría que ser un paro. Me parece, ¿no? Me parece, pero digamos, eso no quiere decir que el señor fiscal de la Nación no deba testificar en ese caso, sobre todo si el fiscal José Domingo Pérez ha determinado en esta etapa previa de su investigación de que él está estrechamente ligado al tránsito o a la estrategia de impunidad de los que hoy día están siendo investigados. Ahora, ¿eso obedece en similar responsabilidad o obligación de participar a un congresista o a un ministro de Estado o al mismo presidente de la República también? Es decir, el hecho de que sea un fiscal provincial no limita sus facultades. Tendría que utilizar los mecanismos formales para llegar a recoger la información de ellos. Sin duda. Y eso hace la diferencia en el trato del sistema de la justicia con unos y otros, porque hay mucha gente que dice ¿por qué a Inostosa Pariachi se tomó tanto tiempo en poder ponerlo en una situación de recaudo? Porque, claro, él tenía el antejuicio. Y cuando no hay un Consejo de la Sola Magistratura que pudiera agilizar las cosas porque tuvieron que destituirlo y finalmente ponerlo a disposición de la justicia, es el Congreso que se convirtió en ese único ente para levantarle este fuero. Y es ahí donde la alianza que tiene el Fujimorismo con el APRA han hecho que finalmente Inostosa Pariachi no solo demorara en el antejimiento de su fuero, sino le dieran tiempo para fugarse. Ahora, inmunidad que ya no tiene. Ya no tiene. Es decir, ya el Congreso habilitó las investigaciones y el mismo fiscal ha anunciado que en los próximos días estará viajando a España a tomarle las declaraciones al juez, ex juez Inostrosa, respecto de este caso. Y entonces lo que va a pasar es que ahora sí está todo el camino liberado para poder hacer un procedimiento un poco más célebre. Pero es interesante también lo de Inostosa Pariachi por la importancia que él ha tenido en esta red criminal. Y es que en el Congreso lo blindaban para evitar que pueda ser procesado o llegar a este estallido en que está. para que él pueda todavía desde el sistema de justicia darles una mano en las causas pendientes del Poder Judicial a este grupo político. Pero ahora, como eso ya no es posible porque él está caído en desgracia, lo que me imagino que están esperando es que no hable todo lo que sabe. Porque lo que diga Inostrosa va a ser central para poder desenredar toda esta madeja. Y Inostrosa además, por esa misma razón, tiene una capacidad de negociación respecto de lo que él diga para disminuir las consecuencias de su posible sanción. Y eso es posible porque hace no mucho se modificó la ley de colaboración eficaz donde los cabecillas de las asociaciones criminales pueden acogerse a esa figura. Recuerda que antes no podían hacerlo, solo los que le integraban la podían hacer y no los cabecillas. Ahora, él podría perfectamente hablar y ahí sí se puede llegar, digamos, a otros niveles. Ahora, y para terminar, el juez también se ha tomado una decisión ya con una sentencia en el caso de Rómulo León, Fortunato Canán y un funcionario que fue el único que asistió además a la audiencia y que tendrá que pagar los siete años que le han dado, en tanto no se decide algo diferente en una instancia superior. Bueno, yo creo que, digamos, el sistema de justicia, después de haberse mostrado el ámbito más nefasto y, diría yo, contaminado por la corrupción, está, como tú decías al inicio, en una magnífica oportunidad de cambiar. Creo que han tomado algunas medidas. Creo que la presencia de Víctor Prado como presidente del Poder Judicial es una buena noticia. Lo es también el hecho que Duverde Rodríguez haya renunciado en medio de esta crisis. Pero además, curiosamente, en el caso de Víctor Prado Saldarriaga, un vocal supremo con una trayectoria intachable, que nunca hubiera sido presidente del Poder Judicial si es que no hubieran pasado estas circunstancias. Cosa que pasó en su momento con Pablo Sánchez también, que siendo el más antiguo, no podía llegar hasta que Ramos Heredia se fue y tuvo esa posibilidad. Que entró provisionalmente, en reemplazo por ser el más antiguo. Exactamente, exactamente, y después ya se quedó los tres años. Pero lo que quiero decir con eso es que creo que la ciudadanía no solo está atenta a lo que hagan en términos de cambios en adelante, sino en lo que les toca ver hoy día. Y creo que hay algunas muestras que ayer mismo se han presentado que dan cuenta de que quieren caminar en esa dirección. Ojalá sea así, ¿no? Ahora, y para terminar, respecto de la Junta de Fiscales Supremos y esta confrontación abierta que existe entre cinco, que son los que terminan decidiendo la alta dirección, digamos, del Ministerio Público, ¿qué crees que va a suceder en los próximos meses? Bueno, eso es realmente, me parece muy preocupante, porque si el fiscal de la Nación hoy día se sostiene, se sostiene porque hay otros tres fiscales supremos que finalmente además están siendo investigados por estos casos que han decidido mantenerlo, pese a que dentro del propio Ministerio Público ha perdido abiertamente la legitimidad del fiscal Chávarri. Yo creo que las cosas van a avanzar, yo creo que las investigaciones van a dar cuenta de niveles de vínculo mucho más fuertes, y más allá de que por el momento crea que tiene el manejo Chávarri, va a tener que dar un paso al costado o buscar un mecanismo, porque finalmente lo que está haciendo es no solo utilizando el Ministerio Público para ofenderse, sino deslegitimando y desdibujando una institución que es fundamental. Así como hay Chávarri, hay, digamos, José Domingo Pérez, hay Rafael Vela, que están haciendo un papel importante, y como la fiscal Sánchez o la fiscal Castro, que, digamos, con mucha valentía han afrontado estos casos, y creo que claramente la mayoría de la población ha tomado y ha partido por ese sector decente y no por este otro que es muy cuestionado. Y es muy importante que los ojos de la ciudadanía estén muy al pendiente de lo que esté sucediendo porque van a respaldar o rechazar lo que se haga bien o lo que se haga mal, respectivamente. O sea, yo creo que ahora el fiscal Chávarri ha estado en un claro empeño en los últimos días de buscar maneras para tratar de traerse abajo las investigaciones sobre los cuellos blancos del puerto y sobre lo que está pasando en el caso Lavallato. Pero como esos fiscales que hoy día están defendiendo al país en esos casos concretos, ya no, para decirlo de manera simbólica, son del Ministerio Público, sino son de la gente, entonces sería realmente, realmente escandaloso que tomen una medida contra ellos para tratar de sacarlos. Yo creo que ya está tan instalada en esto que tú decías al comienzo, la cabeza y la percepción de que es posible que fiscales sanos puedan hacer o llevar a justicia, que moverlos, sacar o seguirlos persiguiendo va a ser peor para el señor Chávarri. Sería terrible. Bien, bueno, te agradecemos, Glaser, por esa conversación. Glaser, tuesta, director de IDL, ha estado dándonos su punto de vista y dando esta mirada global de algo que todavía se está desarrollando en esencia.